...a mayo amarillo, mes en el que se busca sensibilizar a la población sobre los accidentes de tránsito. Vamos a hablar hoy del trabajo que hace para esto la Fundación Gonzalo Rodríguez. Y recibimos a Nani Rodríguez, la Presidenta de la Fundación. Buenos días, Nani, gracias por estar. Muchas gracias. Antes que nada, voy a hablar de todo este tema. De Sarampión, no me di. Recuperada, no, porque de Nani Rodríguez hablamos mucho en estas últimas semanas, porque fue nuestra primera uruguaya con Sarampión. No es la pregunta del millón, es la pregunta de los 3.400.000. Exacto, contagiada por este ruso que venía de Buenos Aires por unas horas en barco. Y a raíz de Nani, que no, claro, no sabemos, tornudo el ruso cerca. Ojalá que toda la visibilidad que has tenido por el Sarampión la tenga el tema del tránsito. Exacto. Es que ya la UNASEB me dijo, ¿por qué no te quebras una pata? Sí, toda la directiva de la UNASEB sí ya me lo propuso. Bueno, y ahora hablando justamente de este mayo amarillo, tenemos una gráfica donde demuestra en qué situación estamos, ¿no? Y realmente, más que amarillo, capaz que la luz es roja ya. Sí, ahí vemos lo que son en verde las muertes en el tránsito que habían empezado a tener una caída a lo largo de esta década, pero que a partir de la mitad de la década eso se revierte y volvemos para atrás. Y la línea roja son los objetivos del diseño, que son las metas que se había planteado la UNASEB en función de lo que otros países han logrado en el tránsito, adoptando determinadas medidas que se conocen. Y era bajar los accidentes a la mitad en 10 años. Bueno, estamos casi que en el doble de lo que era la meta. El diagnóstico es muy preocupante. Por eso hicimos la intervención urbana hace un par de semanas, porque yendo un poco más a lo práctico y a lo cotidiano, y pensando desde lo, no lo personal, pero sino lo individual, diciendo qué nos pasa. Y yo creo que lo que nos está pasando a todos es que no visualizamos el problema. Lo tenemos adelante de nuestros ojos, pero no nos estamos dando cuenta. Es increíble, porque es una epidemia que tiene, no sé, décadas, 25 años. Pero sigue faltando educación, información, prevención. ¿Qué es lo que pasa? En realidad es un poco de todo, y eso se refleja en la falta de una política de Estado. Esto tiene que ser, hay, digo, los países que han avanzado en esto, han hecho programas que son políticas de Estado, donde involucran a todos sus ministerios, a todas sus regiones, donde hay un acuerdo político, y donde se hace algo que es transversal y va desde todas las aristas, porque ya se comprobó que por más que vos trabajes, no sé, tengas buenas carreteras, o trabajes en la educación, o trabajes en la fiscalización, o atiendas el cinturón, o el tema solo del alcohol, si lo haces de forma aislada, al final, vos mejorás un aspecto por un lado, pero te empiezas a explotar las bombas por otro. Exacto. Es lo que nos viene pasando en estos últimos años. Se ponen las cámaras en la ciudad, la gente se muere en las rutas. Les prestas atención a la ruta, las muertes de la gente se generan por otro hecho. Pero siempre hay un elemento, hay una especie de corrimiento de los accidentes, pero si no atacamos todo a la vez... Pero por esta política de Estado, te estás reuniendo con los precandidatos. Sí, estamos... Sí, mi intención primero era entregarle de primera mano un estudio que hizo un experto, que es considerado el número uno de la seguridad vial mundial, es un holandés de la facultad de DELF. Este señor, que se llama Fred Whitman, hizo un análisis de varios países de Latinoamérica, en el que está incluido Uruguay, gracias a Dios, porque muchas veces en esa repartija Uruguay queda afuera, pero está. Y él dijo, bueno, sacó una foto de lo que tenemos acá, dijo, con lo que tenemos hoy, ¿qué es lo que debe hacer el Uruguay ya? Como medidas de choque ya. Y yo tenía la sospecha de que los líderes políticos no estaban al tanto de ese estudio, y hasta ahora solamente un partido vi que estaba medio alineado, que era este de Luis Lacalle Pou, tal vez porque, bueno, tiene a Draper en su equipo, que fue directivo de la UNASEB, y tiene al Faro, bueno, tiene un equipo muy involucrado en la seguridad vial, pero después el resto no estaban tan al tanto, y ya hoy están bajando a sus equipos técnicos toda esta información, y con todos, porque no importa quién esté en el gobierno, porque esto es un tema de consenso, esto es un tema que... Claro, Dani, pero también el problema ahí es que después viene, cuando tenés que ser efectivo, y actuar, te encontrás con que, ah, no, las autonomías municipales hay que respetarlas, y entonces tenés 19 feudos. Sí. Y el mismo Lacalle Pou que tiene a Draper, tiene a su partido a Botana, que te dice que ahora lo ha reutilizado un poquito en el discurso, no sé si tanto en la realidad. Sí, en el discurso va a tener que bajar, como decimos los amantes del automovilismo, dos cambios, Botana, porque en realidad lo que está haciendo lo va a terminar complicando a él. Sí, pero aparte está omitiendo aplicar una ley nacional, ¿no? Por eso digo, son 19 realidades también. Pero por eso es clave, lo que vos decís es muy importante, por eso es clave el trabajar con los líderes políticos, porque los intendentes muchas veces se deben a lo que es el verticalazo o a la línea de su partido, y ahí entra a jugar lo que es la política. Entonces, por un lado visualizar cuántos son 528 muertos, ponerlos todos juntos en el corazón de Montevideo. Y esa fue nuestra intención y creo que lo logramos con creces, el visualizar el problema. Después trabajar con los candidatos que en este momento están todos elaborando sus planes, sus acuerdos, y no solamente eso, sino que tomen contacto con nosotros, con nuestro equipo técnico, para que después de octubre nos sentemos a trabajar en darle bajada a todo esto. Y la apuesta no la podemos bajar nosotros, ahora la presión va a seguir. Si hablás de las muertes, además la cantidad de lesionados también, ¿no? Es claro, vos tenés, que por ejemplo se compara con otro tipo de violencia o con otros problemas que tiene el país, pero el tema es que la sinestralidad vial, vos tenés por cada muerto, más o menos entre 8 y 9 fallecidos. Entonces, no solamente es la vida que se pierde, sino después tenés, en el caso, por ejemplo, que lo podemos visualizar, y acá vuelvo a lo que es visualizar, cuando vemos en diciembre, Teletón, el trabajo de Teletón, y sabemos que el 60, 70% de los niños que son pacientes de Teletón, que no son enfermedades congénitas, estos son víctimas de siniestro de tránsito, ahí ves las consecuencias. Y qué calidad de vida le estamos dando a un niño que desde los 2, 3, 4, 5 años tiene una cuadriplegia o tiene complicaciones serias para su futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, y no solamente es en cosas aisladas. Esto es una política de Estado. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería? Porque está pasando un poco lo mismo con la educación. Sí. Ahora tenemos a Edui, que está intentando llegar a un acuerdo político, y porque, en definitiva, ya el diagnóstico sobre la... Está hiperdiagnosticado cuál es el tema de la educación. Lo que falta es una voluntad política para todos más o menos compartir, ¿no? Sí. Algunos lineamientos que sean una política pública a mantener y desarrollar más allá de quien fuera gobierno. Lo mismo en esto. La UNACEP dice, falta voluntad política, porque nosotros cada vez tenemos menos competencias, o no nos da las competencias como para poder actuar en una política pública, porque después en una intendencia van a decir, acá hacemos esto, acá hacemos lo otro. ¿Cuáles serían los grandes lineamientos que cualquiera fuera el partido político que entrara a gobernar en el 2020 tendría que sí o sí acordar para mejorar este tema? Lo primero es dotar a la UNACEP de presupuesto. Eso es clave. Vos no podés tener un área de tu empresa que es la que tiene el problema más importante para tu empresa, y no le des presupuesto para solucionarlo. Eso es lo primero. Y después es, desde nuestro lugar, a ver, la receta no la tengo clara, porque si no ya lo hubiésemos hecho a 10 años. Lo que sí estamos haciendo diferente ahora es hablando públicamente y visualizando toda esta estrategia en los medios y presionando. Y te doy mi palabra que no voy a aflojar hasta que esto se dé. Porque esto es una carrera, entre todos los problemas que tiene o situaciones abordar un país, es como la ley del más fuerte. El que chilla más, el que tiene más atención. Presupuesto sería una cosa importante. Básico. ¿Y algunas más? Sí, presupuesto es importante. Después, fiscalización es importante. Investigación es importante, porque también una de las cosas que nos están mostrando los países que avanzaron no es hacer políticas que sean como generales, sino que empiezan a analizar, a cruzar el nivel de lesiones con el nivel de la infraestructura, con la fiscalización, en este punto particular. Y voy a ver qué intervención tengo que hacer acá. No voy a hacer, por ejemplo... O sea, mejorar la información para hacer políticas más focalizadas. Y eso cuesta dinero. Y tenés que tener gente capacitada, tenés que tener gente relevando eso, cruzando los datos. Hay poco diálogo, se comparten poco los datos. Vos tenés que saber, si vos tenés problemas, por ejemplo, no sé, en 18 y Yaguarón, tenés lesiones de tal y cual magnitud, entonces la intervención la vas a hacer puntualmente ahí. Y eso es lo que está faltando. No hay información sobre las causas de los accidentes, más allá de explicaciones que... Ahí, pero aislado. Por ejemplo, la técnica lo tiene, por un lado, después el sistema de salud tiene el nivel de lesiones, pero vos todo eso lo tenés que mezclar, cruzar, y ahí es cuando la UNASEP va a recomendar a los organismos competentes, las intendencias o el ministerio, es decir, la prioridad tiene que ser en el punto A, B, C o D de esta ciudad o de este país o de la carretera, lo que sea, porque acá es donde tenemos las lesiones más graves y las muertes. Pero no voy a hacer, no sé, toda la, por ejemplo, la Ruta 1. Bueno, no es toda la Ruta 1 porque no te dan los recursos y más en los países nuestros. Entonces, capaz que es en la rotonda tal, o sea, es algo bien puntual. El respeto de las normas de tránsito es fundamental y siempre focalizamos en justamente los vehículos, los medios de transporte, pero también cuando somos peatones tenemos que tener en cuenta nuestras obligaciones como peatones, porque también vos no podés cruzar la Ruta 1 corriendo en cualquier lugar, por ejemplo, porque seguramente corres alto riesgo de que tengas un accidente y gravísimo. Entonces, también creo que los derechos y las obligaciones son para todos. Bueno, ahí empieza a avanzar y es lo que nos muestran los sistemas seguros, que es esta estrategia, este nuevo abordaje, es que tenemos que reconocer y aceptar que el ser humano se equivoca, que vas a tratar de cruzar por el medio. Entonces, si normalmente en cierta parte de esa carretera, en ese punto, está cruzando gente, bueno, ¿qué puedo hacer con el diseño de la infraestructura y con la tecnología para evitar que vos cruces? Entonces, cuando pusieron, por ejemplo, un ejemplo, pusieron los puentes, los puentes, precioso, pero vos como automovilista estás seguro que la gente cruza por arriba, por lo cual vas menos atento. Pero la gente seguía cruzando por abajo. Por no subir la escalera. Por no subir la escalera, gente cargada, lo que sea. Después, eso se empezó a reformar en poner vallas y levantar la forma tal que vos no vas a andar trepando para pasar. Y también lo que hicieron es que en vez de ser puentes con escaleras muy empinadas, empezaron a hacer rampas y ya son como mucho más fáciles de acceder. Claro, por el tema de accesibilidad también. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros vamos a traer, vamos a hacer un CIC. Primero vamos a traer al experto este que viene la última semana, Fred Whitman va a venir la última semana de julio. Va a estar una semana entera disponible para Uruguay para, vamos a armar distintos combos de reuniones y de acciones con él. Y después es un ciclo de talleres de urbanismo, gestión de la velocidad. Esa es una de las medidas que más impacto tiene y que es más barata. La Intendencia nos demostró de Montevideo como cuando puso las cámaras bajó 40% las muertes y lesiones graves en ese tramo. Arturo Borges de Licep siempre dice eso, que la velocidad sigue siendo uno de los grandes problemas a atacar en materia de accidentes. ¿Cuántas veces ves en ciudades, yo ahora ya estoy como una vieja insoportable y les hago con la mano así, que panen, pero los ves pasar a 60, 70 en zonas urbanas, autos, viste que lo ves, no sé, en la calle acá en Nicaragua, en todas estas calles, los ves que pasan 60, 70 y indudablemente algo va a pasar. Sí, te sale una persona detrás de un auto, en una esquina. La gente que también en la ruta que camina porque no tiene otro lugar al lado de la ruta. Bueno, eso es culpa de la infraestructura. Claro. Porque ahí no te está dando la opción de que vos tengas un pasaje seguro. las opciones, porque ahí no tenés opción como peatón del otro lugar, las escaleras, a veces hay un tema en lo que decías también y de accesibilidad, hay en la silla de ruedas, en muletas, no puede cruzar por allí, o los semáforos están muy largos, muy separados, uno del otro y el camino es muy largo de repente para alguien mayor con bastón y te cruzan en el medio de la ruta. Por otro lado, y hace unas horas además tuvimos un accidente horrible donde murió un bebé en moto y nos pasa a todos en plena temporada de repente hasta la ruta interbalnearia, te voy como al pico máximo, no cualquier ruta en cualquier pueblo en cualquier momento, es la interbalnearia en enero con la policía fiscalizando y vos ves dos adultos y un niño en la moto. Sin casco. Sin casco, puede ser ninguno o el niño y ahí también vos decís, bueno, por eso deberían fiscalizarlo, deberían prevenir, deberían pararlo y tuve la oportunidad de hablar con unos padres cuando estaba en la estación de servicio y explicarles lo peligroso que era, cómo manejaba la gente, las cifras que tenemos en este país, cosas que debería saber todo el mundo, pero también la respuesta es, no tengo otra forma, no tengo otra forma de transporte, es la más barata, es la que tengo, o voy en bicicleta con él o voy en moto, tengo que cruzar la ruta sí o sí porque tengo que ir de un lado para el otro y así es ver entonces, en este caso además fue contra un caballo. Sí, teniendo todos los componentes, pero ahí de vuelta el sistema está fallando. Nosotros hicimos un estudio hace dos años de por qué los uruguayos elegían la moto como medio de transporte y yo pensaba que era por un tema de falta de transporte público, bueno, no tienes transporte público y es por eso, y no, es por un tema de tiempo y de dinero, porque es más barato andar en moto que andar en ómnibus, entonces ahí es un trabajo que se tiene que estudiar, quiénes son los que más, por ejemplo, más están muriendo o teniendo las secuelas más graves en la moto son entre 15 y 35 años, los jóvenes, tal vez hay que estudiar y hacer una política de que el transporte público sea más accesible a esa franja etaria, entonces hay que trabajar, obviamente que no puedes hacer una política general porque es inviable lo que nos muestran los sistemas seguros, vos tenés que analizar y ver dónde está el problema, tenés que ver si, por ejemplo, todas las familias que suben los niños a las motos, es de verdad el 100% no tiene otro medio de transporte y capaz que no es el 100%, capaz que es el 20%, entonces voy a hacer intervenciones para esta porción, para esta porción y para esta porción, pero es el sistema seguro, lo que sí está claro que el puntapié inicial en este partido lo tiene que dar el Estado y desde el Poder Ejecutivo, tiene que ser algo que nace desde arriba buscando el consenso y trabajar en un programa que sea a largo plazo porque si no las cifras van a aumentar porque está aumentando el uso de la moto, porque cada vez tenemos menos tiempo y porque nos estamos distrayendo cada vez más con el celular y con otras cosas y esa es la tendencia, los jóvenes, hoy todos los estudios nos están demostrando que el auto no les interesa, no es el aspiracional que teníamos nosotros de llegar a los 18 y queríamos tener el auto, eso ya no les está importando, entonces esta evolución si no hacemos un plan exhaustivo y ponemos atención en esto, la ola nos va a pasar por arriba y nos va a pasar mal. ¿Se mejoró las cifras de la utilización de las sillas de retención infantil? Y ahí va, porque todo lo que está sucediendo es por la poca fiscalización que hay, tiene que haber más fiscalización, tiene que haber más campaña, nosotros como sociedad civil desde la ONG junto con la prensa hacemos un esfuerzo, pero tiene que ir acompañado, es un sistema seguro, tiene que ir acompañado. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Siete minutos pasan de las nueve, actualizamos los datos del tiempo. Gracias. 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 Gracias.